Reach out, touch faith Bueno, para los que no saben, linebacker es un jugador que está en la segunda línea en el equipo defensivo. En fútbol americano son principalmente tres equipos que son ofensiva, defensiva y los equipos especiales. Yo juego en la defensiva y linebacker siempre está detrás de los que están de los linieros en una segunda línea que la principal función es cubrir las corridas y estar pendiente del tyrant o si vienen los pases al centro. Bueno, se juega en 11-11, digamos está el equipo de la ofensiva y el equipo de la ofensiva, cada uno con 11 jugadores en el campo. El ideal de la ofensiva es lograr a la zona de anotación, es llegar a la zona de anotación y la defensiva pues obviamente a no dejarlos que anoten. El punto se llama un touchdown que vale seis puntos, después de eso hay la opción de hacer una conversión por en medio de los postes que es una conversión y vale un punto o se puede hacer una conversión de dos puntos con una jugada. Bueno, yo juego, yo estoy aquí en Skulls hace seis años, yo siempre he sido deportista, antes jugaba fútbol, soccer y pues quería, llegó el momento en el que quería cambiar y hacer algo diferente y un día precisamente por televisión vi una nota en la cual estaban presentando a este equipo y yo dije no, pues yo quiero hacer algo diferente, voy a ir a practicar y llegué aquí y pues me quedé, ya llevo seis años jugando en este equipo. Mi familia siempre me ha apoyado en todo, siempre, digamos, nosotros no tenemos como algún tipo de patrocinio o algún tipo de ayuda a nosotros mismos, nosotros mismos tenemos que comprar nuestras cosas, entonces pues el apoyo que me ha dado mi familia es el poder traer las cosas porque todo lo tenemos que mandar a traer de Estados Unidos, entonces es un poco complicado entonces pues también se invierte mucho dinero en eso. De por sí, yo como de todo, no tengo digamos como una dieta establecida, lo importante es que se haga ejercicio se alcen pesas para darle más músculo al cuerpo, porque al momento de recibir los golpes pues el cuerpo es el que sufre entonces es muy importante hacer mucho ejercicio y comer bien. Este deporte es muy bueno porque aparte han llegado muchas personas que digamos quieren ocupar su tiempo libre en algo bueno no digamos irse por otro lado pues como se vive en barrios muy pobres, entonces esto es como una opción de quemar ese tiempo libre en algo bueno y no irse a hacer algo malo. Ok, para las personas que quieran practicar este deporte, pues en Bogotá hay bastantes equipos Skulls es una familia, somos todos una sola unidad, los que quieran venir a practicarlo nos encontramos siempre aquí en este parque que está detrás de la alcaldía de Veraguas y las redes sociales son Club Deportivo Skulls Bogotá y también hay equipo para niñas, si hay de pronto niñas que quieran practicar el deporte muchas gracias por escucharme, esta fue mi historia de vida, nos vemos en una próxima ocasión.